Hola, Ángela. ¿Recuerdas alguna cosa de lo que pasó? ¿Dónde estoy? Esto has esforzado, choqueta puestas. Viene directo hacia aquí, ¿no? ¿Tienes idea qué es lo que hacen ahí dentro? Nada bueno, seguro. Vi cómo metían unas jaulas. Esa chica está bien. Estuvo más de seis horas expuesta ahí dentro. Tenemos que estar seguros. Nos están ocultando algo. ¿No has visto las cámaras? Las correas no están rotas. ¿Alguien lo ha soldado? ¿Qué pretente es? Encontrarlo antes de que ataque a alguien. ¿Qué pasa, papá? Acáremo, está subiendo. ¡No! ¡Iba! ¿Qué mejor es todo esto? Usted estuvo en el edificio, tiene que saberlo, cariño. Es claro que esto es el ensayo de las manos. Así que déjese de hostias y pida ayuda. Nadie me entra a buscarlos. Ya no. ¡Atene! 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 ¡Dios! Vamos. ¿Dónde está Angela? Olvídate de ella. Ella ya no puede deshacer nada. ¿Y qué pasa? La situación ha cambiado. A partir de ahora usted vuelve a estar al mando. Volvemos a casa. ¡Vámonos! 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 Ya conoces las reglas. Esto se acabó. Esto se acabó. ¡Suscríbete al canal!